¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. La prosperidad va más allá de la sustancia perfecta llamada dinero. La prosperidad tiene que ver también con todas esas cosas espirituales y también terrenales, con la manifestación de lo que tenemos alrededor. Cuando somos seres prósperos nos damos cuenta que más allá del efectivo podemos tener un lugar donde dormir, una familia, el alimento, la salud, el amor y por supuesto el dinero. Hoy tendremos el gusto de disfrutar de una excelente invitada, la maestra, la dama de la prosperidad, Milagros Torres, que nos va a hablar de cómo manifestar la prosperidad y qué es la prosperidad. Así que no te pierdas este momento de lujo aquí en tu magazine espiritual. La vibración de hoy es la vibración del número 11. En ese color dorado que es la prosperidad y la abundancia te dice, eres un ser de luz capaz de conectar con la fuente universal del dinero. El cielo siempre está trabajando para ti, el universo lo está co-creando. Pero tú estás haciendo el trabajo que te corresponde a través de buenos pensamientos, de buenas acciones y sobre todo unidos con la fe. Hoy es un día en el cual debes vibrar en alto, los pensamientos deben estar en positivo y verás que a través de la prosperidad y de la abundancia, la energía del dinero, la energía también del amor y de la salud comienza a fluir en tu vida. Hoy vamos a vibrar en alto. Cierra tus ojos, respira profundo, visualízate en ese color dorado, lleno de luz, lleno de amor, lleno de salud, lleno de prosperidad. Sonríe, abre tus ojos, abre tus manos y di gracias, 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 porque la energía del dinero está en mí. Gracias, 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 porque la energía del dinero está en mí. Haz lo tuyo y multiplícalo. Puedes hacer esa afirmación desde el corazón, incluso realizarla a diario. A través de la rueda zodiacal voy a estar dando algunos tips y trabajar con algunas esencias que te ayudan a mantener tu vibración en alto y así los pensamientos fluirán a través de la prosperidad y de la abundancia. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. En esta energía del dinero está toda esa manifestación súper poderosa a través de la mente y de las afirmaciones. Si eres el cumpleañero del día, repite frecuentemente, gracias, 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 porque la energía del dinero está en mí. Y la carta que sale para ti te dice, ten paciencia. Es momento de comenzar a construir una nueva estructura laboral que se puede dar entre los próximos cuatro o cinco meses. Y si tú estás en este momento de cumpleaños, es importante que creas en eso. Fíjate que te dicen, tienes que fluir a través de las emociones, tienes que fluir a través de la energía del agua. Puedes hacer baños en este instante con algún tipo de aromaterapia que te ayuden a mantener en alto ese nivel de conciencia del dinero. Cuando te eches tus baños, da las gracias porque la energía del dinero vive en ti. Puedes utilizar simplemente agua con esencia, con pétalos de girasol. Eso te va a ayudar a tener la energía bastante elevada y saber que en cada cambio que viene en estos momentos y mes a mes, tú vas a tener un toque de suerte. Cuatro meses y verás nuevas estructuras de trabajo generándote prosperidad y abundancia. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro, hay que limpiar un poco esa energía del dinero. ¿Por qué? Porque los pensamientos están muy bajos. La manera de hablar, de conversar o cómo te puedes estar expresando a diario. En esa rutina que a veces, oye, nos lleva como de los cabellos, nos llevan como demasiado acelerados. No te estás dando cuenta, si eres del signo de Tauro, que tus palabras están creando realidad, pero una realidad no muy impositiva si se trata de la manifestación del dinero. A través de las cartas de esta energía del agua te dicen lo que estás viviendo con el momento de la prosperidad y de la abundancia. Es un reflejo de cómo te estás comunicando. Así que, Tauro, toma conciencia de las palabras y de cómo te expresas o si estás muy crítico o hacia muchas quejas. Puedes trabajar con alguna esencia. Me gusta mucho el ámbar para ti porque te trae la dulzura de la expresión. Y, por supuesto, al vibrar con amor, el dinero también se manifiesta. Pero recuerda hablar, hablar desde lo positivo. Virgo, 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 estás en un sube y baja a través de la prosperidad y de la abundancia. Estás en un movimiento que te lleva un poco a la angustia, que te lleva un poco a esos estados de zozobra y que te está moviendo mucho. No mantienes tu energía lineal. Y cuando digo lineal es para acelerar, no pasiva. Entonces, se sube y baja de que un día quieres una cosa, un día quieres otra. No está muy bien. Hay que mantenerte en alto, en alto, en alto para que el dinero se manifieste. Fíjate que si te viene como una bruma, que si te vienen como pensamientos de duda, bueno, déjalos ir. Y a través de esta energía, incluso del renacimiento y de la flor de loto, el pensamiento se disipa y sigues, lo voy a crear. Gracias, gracias, gracias. Sube la vibración del dinero con alguna esencia de frutos de la riqueza o incluso de canela o mandarina. Eso está perfecto para ti si eres del signo de Virgo. Capricornio, los capricornianos necesitan en estos momentos alinearse con la energía que hay en sus espacios. Necesitan buscar que lo que ustedes están creando en su mente con el fruto de su trabajo vaya acoplado con esa memoria o esa vibración que hay en las paredes, en el piso. Si hay muchas cosas rotas, si hay muchas cosas dañadas en casa, trata de limpiarlas, repararlas o por lo menos tener un poco de orden si ves que todo está caótico. Porque así como veas los espacios, está también la manifestación del dinero. Puedes encender algunos inciensos y trabajar con algunos aromas. En este caso me gustan mucho los aromas de flores, te va a dar un poco más de energía. Y mira lo que te están diciendo, cuando los espacios estén fluyendo diferente, el dinero se comienza a manifestar y no es una energía lenta, es una energía como una cascada llena de luz y de abundancia. Que así sea y así es Capricornio. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, a través de la energía del dinero te están diciendo, debes limpiar los bloqueos del pasado, debes limpiar todos los miedos que tienes desde finales del 2023 y que no te han dejado como crecer un poco más económicamente. Porque has tenido como esas facturas, esas responsabilidades muy hacia la espalda y no has podido respirar. Si eres el signo de Géminis, limpia un poco esos procesos desde octubre del año pasado para que sigas fluyendo. A través de la energía del dinero te están diciendo, métete una burbuja de luz dorada todos los días de ahora en adelante, en el aquí, en el presente estoy creando el futuro a través de la prosperidad. Y trata de usar cada vez que puedas una esencia de ámbar. La pasas por tu campo áurico, te quedas con la energía del presente creando futuro. Así que hay que buscar como un toque de luz. Hoy la vibración y el color están de tu lado, la vibración 11 y el color dorado. Libra, Libra en estos momentos te están diciendo, trata dentro de lo posible de alejarte de personas que están todo el tiempo quejándose y quejándose y quejándose de la energía del dinero. Trata como de no escuchar mucho esas palabras y si no te queda otra opción que simplemente, bueno, estar a su lado, luego te limpias en casa. Porque puedes sentir que te chupan, que estás perdiendo energía y tú no eres así. Siente como que de repente estás en alto y esos son granizos que caen, que te duelen y que te quiebran la energía. Y literalmente está sucediendo que tu palabra, tu actitud y tu vibra sea distinta. Cada vez que puedas, si eres del signo de Libra, utiliza aceite de girasol antes de ir a esos lugares o con esas personas. Y además cada vez que puedas vas a mantenerte siempre alegre y contento y no con esa frialdad o con esa negatividad. Acuario, Acuario en estos momentos sientes que estás perdiendo dinero porque no estás a gusto en el lugar donde estás trabajando o cómo estás creando esa prosperidad y esa abundancia. Así que para Acuario no sería una locura en estos momentos pensar en los cambios. Si es posible ir a trabajar a otro lugar, cambiar la dinámica, la rutina, los horarios y hasta la energía, la manera en la que te vistes y la manera en la que estás vibrando, sería excelente. Porque al no estar cómodo en el lugar con las personas o darle amor a ese empleo que tienes, la energía del dinero se baja. Te están diciendo, por otro lado, si eres del signo de Acuario, que te mantienes como sumergido, como respirando o tratando de respirar debajo del agua. Y esta tranquilidad no la haces. Vamos a subir un poco esa energía si eres del signo de Acuario. Todos los días comienza a ponerte un poco de esencia floral para que puedas resurgir, para que puedas respirar. Y verás que al cambiarte de look, incluso al moverte un poco, las oportunidades laborales van a salir para ti. Vas a moverte distinto y tú vas a poder generar más ganancia. Me voy un corte y de regreso seguimos con la rueda zodiacal. Arroba los astros bebé, arroba meredith 976, arroba B plus piso bajo, nuestro canal de YouTube, nuestra app disponible para ti. Y disfrutarás de lo mejor del mundo espiritual. Este mes, todos los meses, todo el año, bienvenidos. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, a través de la prosperidad te están diciendo, debes hacerte sentir. Cáncer está como muy por debajo de lo que se merece. Ojo, y no por ser víctima ni nada, sino debes subir. Si eres del signo de cáncer, esa energía de tu presencia, de cómo luces, de cómo te sientes, de cómo estás hablando. Pero sobre todo, si eres del signo de cáncer, de la experiencia y la sabiduría que puedes tener en cada una de las actividades económicas. Si hablamos de prosperidad y de dinero. Para nuestros amigos de cáncer, les están diciendo, busca aprender un poco más. Además de eso, todo lo que vienes de atrás con experiencias, aplícalo y verás que puedes generar aumento de sueldo, un nuevo negocio, un emprendimiento. Y hasta tener la carta del emperador, que es el liderazgo. Eso está buenísimo para nuestros amigos de cáncer. Te están diciendo, no eres una gota de agua, eres un océano. Eres un diamante en bruto que lo que solamente debes realizar es pulirte un poco más. Para que puedas en ese instante crear un mundo de posibilidades. Para que esta energía esté allí y además tú te la creas. Si eres del signo de cáncer, trata de utilizar alguna esencia de frutos de la riqueza que siempre está arriba. Y en esos frutos rojos te activa prosperidad y abundancia. Escorpión, la carta del ermitaño te dice, estás muy bajo con este tema del dinero, por cansancio, estás pensativo, dándole y dándole vuelta a todo lo que pasa allí. Es que no puedo, es que no sé, es que no creo. Como una melancolía increíble y eso es una de las cosas que desactiva, por supuesto, el movimiento de la prosperidad en nuestras vidas. A los escorpianos está bien los tiempos de pausa y de cansancio, pero sacúdela lo más rápido posible para que comiences a vibrar distinto. Y mira lo que dice aquí en estos momentos, trata de divertirte, trata de disfrutar, trata de ser tocados por esas personas alegres, por los niños, por momentos de diversión, para que esa nostalgia o esa carta del ermitaño desaparezca. Hay que subir un poco el ánimo y la prosperidad llegará. Si eres del signo de escorpión, hay por supuesto una esencia que va directo con esa carta del rociado y del girasol, que es la esencia de girasol. Bañitos, colores y visualizar esa flor será excelente para ti. Pisis, aquí hay un momento en el cual tú vas a recibir un gran regalo. No veo que sea tanto ese cash, ese dinero en efectivo, pero sí a lo mejor una placa, una medalla, un reconocimiento, un título que te digan que el trabajo lo estás haciendo bien. Y tú dirás, quizás algunos amigos de Pisis dirán, pero yo lo que quiero es dinero. Pero eso te va a dar, uno, como mucha gratitud a través del corazón. Dos, te va a traer algún estatus que más adelante sí será en reconocimiento de efectivo. Y además de todo eso, te vas a dar cuenta que esto te va a alimentar para salir como corriendo a querer generar más dinero. Eso va a ser un gran estímulo, un gran catalizador para crear prosperidad y abundancia. Así que tómalo sin queja y haz lo tuyo. Puedes utilizar esencia de mil flores, que es una esencia que te ayuda a que todo ese reconocimiento se multiplique para ti y para los tuyos. Pero sobre todo, que te llene el corazón, es parte de nuestra abundancia. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, la carta del loco viene persiguiéndote desde hace días. Esa energía está muy bien para ti y es que claro, lo entiendo. Y si se trata de dinero, buenísimo. Lo más seguro es que tomes una decisión en estos tiempos de querer buscar un trabajo distinto o querer pasar a otro estatus, otro departamento. Hay un movimiento y ya no hay vuelta atrás. Y es que te lo pueden proponer, pero además de eso ya te sientes preparado. Tú lo deseas. Y te cuento que la carta del loco es excelente para todo lo que quieras comenzar. Ya los planetas están mucho más nobles y si se trata de prosperidad y de abundancia y buscar otro tipo de empleo u otro tipo de actividad sería perfecto para ti. Mira que sale la carta del manantial y el manantial es la paz y la calma. Tú sabes, si eres del signo de Aries, que es el tiempo perfecto porque vas a estar mucho más tranquilo y el dinero, claro que va a traer ganancias porque te va a alcanzar más. Si quieres que esto se multiplique y eres el signo de Aries, usa alguna esencia de frutos de la riqueza. Hazlo durante todo el mes de mayo. Y si viene alguna propuesta de un empleo nuevo, yo te diría con estas cartas que la aceptes. Vamos a ponerle aquí la cartita para Aries y que no se les olvide esa imagen de la paz y la calma para recibir el dinero. Leo, Leo, en estos momentos tú vas a tener que apretar un poco ese bolsillo porque puede venir un gasto inesperado. No lo veas de esta forma, como cada vez que tengo dinero lo pierdo. No, velo como que gracias a Dios, cada vez que llegan este tipo de gastos inesperados, yo tengo cómo resolver. Si cambias la actitud inmediatamente, lo que gastaste llegará por otro lado. Pero eso es una cosa inmediata. Así que Leo, cuando veas allí que te angustia, te da rabia, el dinerito que tenías reunido lo voy a gastar, agradece. Y verás que mira, de repente, con mucha fuerza y de forma sorpresiva, llega hasta más dinero del que estabas esperando. Claro que vuelvas a agradecer. Mantén esa energía en alto. Puedes utilizar esencia de ámbar. Eso te va a traer más suerte, un pensamiento negativo y hasta un poco de agradecimiento. Sagitario, Sagitario, en este momento la carta del sumo sacerdote abre las puertas, abre los caminos, abre las posibilidades. Te voy a decir algo, las puertas de tu casa literalmente ábrelas, pon inciensos, pon algún difusor de mandarina, de frutos de la riqueza, de ámbar, de canela. Busca también que esos aromas impregnen tu cocina, el lugar donde trabajas, los espacios tienen que estar en altos. Y hasta las llaves de los vehículos, el monedero, empieza a activarlos inmediatamente si eres del signo de Sagitario. Te están diciendo que la energía del dinero no está mal, pero está muy lenta, está muy mansa, está muy neutra. Y debes subirla tú, pero también lo que tienes alrededor. Si vas a tu lugar de trabajo y a tu familia, lo primero que te voy a recomendar es un mix de todas estas esencias que te acabo de nombrar para que todos comiencen a cambiar la actitud. Y cada vez que abras las puertas de algo, abro las puertas de las posibilidades para que esa lentitud del dinero no nos corte. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y tengo como invitada a Milagros Torres, porque hoy vamos a hablar de la manifestación de la prosperidad. Si hay alguien que sabe de prosperidad, es nuestra invitada de esta mañana. Es un honor recibir aquí en Astros el Magazine Espiritual. Yo le voy a decir a la dama de la prosperidad, pero te voy a bautizar con la dama de la riqueza, de la abundancia y de la buena vibra. Hola, bienvenida a Milagros Torres, a esta tu casa, Benevisión. Bueno, encantada de estar aquí porque esta fue mi primera casa. Sí, así es. Y siempre le guardo ese cariño y me siento honrada de estar nuevamente aquí. Y contigo más, que estás haciendo este maravilloso programa. De verdad que muchísimas gracias. Hablabas antes de la entrevista. Yo era la que hacía ese bol de prosperidad cuando estaba Maite. Y desde ese momento comenzábamos a hablar de esos rituales, de cómo conectarnos con la energía del dinero, porque de eso se trata la prosperidad, de energía, de vibración, de mente y de qué más. Totalmente. Fíjate que la gente se preguntaba por qué monedas. Te puedo decir que yo he dispensa, me dijo a mí en España, que el pozo más allá de una herramienta neurolingüística era pura neurociencia. Las monedas nacieron en los templos, son sagradas y es más importante. Lo que pasa es que la gente sigue buscando el billete porque hay lugares del mundo donde el billete vale más. Pero si la gente sigue haciendo su pozo, lo puede seguir haciendo si lo tiene vivo y seguir metiendo las manos y llamando porque la moneda tiene una vibración distinta al dinero en efectivo, al billete. Y a las tarjetas mucho menos. Porque el cuento que tenemos ahora con las tarjetas es muy fuerte. Y mucha gente, fíjate que es lo que me ha pasado a mí ahora en Estados Unidos, mucha gente te busca que le des clases online, lo que sea, para aprender nuevamente a manejar las monedas y el billete porque el plástico no ven lo mismo que veían antes. Vibracionalmente, cuando utilizamos monedas de cualquier país, de cualquier denominación, de cualquier circulación, allí sigue existiendo en la eternidad, aunque ya no circulen en nuestro día a día, la energía del dinero y por eso son tan sagradas. Totalmente, porque nacieron en los templos. Ok. Entonces, puede que tengan mil años, dos mil años, ahí sigue valiendo exactamente la energía, la vibración está y ellas valen intrínsecamente. Entonces, yo siempre le invito a la gente a que no se olvide de sus monedas. Guárdelas. Exacto, y que si alguien llega de viaje y te las da, pues guárdelas ahí, haga su bolsita, porque hay unas bolsitas que se hacen también con las monedas, pues cuando los países no están manejando mucha la moneda. Pero fíjate, la prosperidad, este título que yo le di a la prosperidad hoy, es que mucha gente se pregunta, yo soy próspero, y te dicen que es próspero. La primera condición de una persona próspera es la paz. Entonces la gente dice, bueno, pero es que la paz la pierdo por mi marido, por el trabajo, por lo que sea. No, la paz es tuya. No importa lo que esté pasando afuera. Lo importante es cuando estás tú a solas contigo, ¿qué estás haciendo? Entonces yo en este momento me encantaría decirle a la gente, reflexiona en este momento y piensa dónde está tu paz, dónde la dejaste ir. Porque yo me puedo sentar en el sofá de mi casa y digo, yo soy la paz, estoy en paz, vivo en paz. Y me tomo simplemente tres respiraciones profundas y suaves. Y enseguida estoy centrada nuevamente. A mí me ha pasado de estar en la calle, yo voy mucho a Madrid por asuntos de trabajo, y de pronto me agito, porque la ciudad es muy agitada. Y me siento en cualquier cafetín y digo, yo soy la paz, yo siento la paz y me centro. Y entonces ya sé todas las cosas que tengo que hacer. Lo que pasa es que en los seres vivimos muy descentrados, y eso es lo que hace que perdamos la prosperidad. La otra parte de la prosperidad, aparte de la paz, es estoy frustrada, tengo rabia, tengo dolor, porque ahí hay que entrar la parte del perdón. En mis investigaciones de la prosperidad me encontré que muchísima gente no sabía lo que era la rabia, porque sus padres le enseñaron que antes de acostarse, conversaran consigo mismo y vieran a ver si tenían rabia o no. Entonces a mí me encantaría que la gente tomara papel y lápiz y vea a qué tiene rabia en este momento. O por qué me da tanta rabia. O por qué me da tanta rabia. Hasta el mínimo detalle en el día a día. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo escribes, ¿qué ocurre? Lo ves y lo ves con otra forma que cuando no lo has sacado. Lo entiendes, claro. Lo internalizas. Y lo que hay que hacer con ese papel, siempre lo digo, esos papeles no se guardan en la casa, se queman inmediatamente y te haces... Lo liberas. Exacto. Un agradecimiento a ti y un perdón a ti mismo, porque cuando yo le digo a las personas en prosperidad, ¿quién es la primera persona que hay que perdonar? La gente dice, mi mamá, mi papá, mi jefe. No. La primera persona que tenemos que perdonar somos nosotros mismos. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando vibramos diferente, cuando entendemos que soltamos la rabia, ya vemos también la energía del dinero y de la prosperidad con otros ojos. Somos capaces de producir más, de multiplicar y de bendecir ese dinero para nuestro bien y para el bien de todos. Pero cuando hablamos de prosperidad, no solamente las monedas, el billete, las tarjetas, la cuenta en el banco, es todo lo que tenemos alrededor desde esa tranquilidad que nuestra alma pide a gritos. Milagro. Bueno, claro, es que el concepto que yo tengo de prosperidad es amor, salud y dinero. Y mira el puesto que está el dinero. Ajá. En el tercero. En el tercero. Y si yo no me amo a mí misma, y no me perdono a mí misma, y no tengo paz conmigo misma, no tengo salud. Ajá. Si no tengo salud, entonces, ¿cómo voy a lograr ese dinero que quiero? Ajá. Entonces, siempre la gente ve la prosperidad como solamente el dinero. No. Es ese concepto de amor, salud y dinero. No como decimos en diciembre, que tenga salud. No. La salud es una consecuencia de si yo me amo o no me amo. Y si estás en paz. Y si estoy en paz. Si estoy en esa armonía. Hay una cosa que la gente no se da cuenta, que es bien fácil en la prosperidad. Ajá. El saludo diario. El saludo. Sí, señor. Explícame un poquito la importancia del saludo con la prosperidad. Yo no lo había relacionado. Sí, porque yo vengo de países donde la gente no saluda. Ajá. Entonces, te das cuenta que como que las cosas no fluyen. Cuando, en mi caso, pues que apenas entro a Maiketía, esa sonrisa, bienvenido. O aquí, cuando entra esta mañana, todo el mundo tan amable. Te besa, te abraza, te amapucha. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Eso es armonía. Porque aparte que cuando te toca también estás sanando. Entonces, el saludo, la educación, forma parte de la prosperidad. Así que no perdamos, por favor, en Venezuela ni en el mundo, esa sonrisa. Tan bonito que es. Entrar a un negocio, a cualquier tipo de negocio. Vamos a hablar simplemente de un negocio. Y que te saluden con cariño, que te hagan sentir cómodo. Yo como cliente, allí vuelvo. Porque siento que es un sitio ameno, que es un lugar de prosperidad y de abundancia. Y más que cualquier otra cosa, voy a regresar por el servicio. Eso influye en los lugares de trabajo, en las oficinas y hasta en nuestros hogares. Que al recibir a una persona o cuando estemos nosotros solos con nuestros familiares, también en ese saludo, haya armonía. ¿Se abren los caminos a la prosperidad? Totalmente. Cuando yo estuve en Japón, haciendo el reiki japonés, recuerdo que en los centros comerciales, cuando abrían en la mañana, todas las chicas de todos los productos, lo que se estuviese vendiendo, estaban en su sitio. Y enseguida lo que hacían era decirte, arigato, causa, maizu. Enseguida te saludaban con una sonrisa y te agradecían que les fueras a comprar. Claro. Entonces, claro, ese es un negocio que es próspero. Porque si tú estás en la queja, como hay mucha gente que vive en la queja, pues que va a vender. Entonces, tenemos todos los días una cosa muy importante que se sigue haciendo en Venezuela y que yo amo es el bendecir. Bendecir. El Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Dios te bendiga. Yo utilizo más el Dios te bendice. Dios te bendice. Porque el te bendiga viene un poco más para allá. En cambio, el Dios te bendice es ahora. Te está bendiciendo en este instante. En el presente. En el presente. Es muy importante que nos demos cuenta qué es lo que hacemos en el presente. Claro. Porque la gente habla todo a futuro. Y lo que se crea en el futuro es que lo creen en el presente. Porque pasado, presente y futuro funcionan simultáneamente aunque no nos demos cuenta. Sí, definitivamente. ¿Qué podemos ver para nuestro futuro? Lo que estamos haciendo en el aquí, en el ahora, que es un reflejo. Vamos a decir una consecuencia, ¿no? No desde los negativos, sino lo que estoy trabajando ahora. Esa semillita empieza a germinar y sale ese árbol de prosperidad que es amor, salud y dinero, como tú bien lo dices. A una persona, por ejemplo, en este instante que diga, pero ¿cómo yo me voy a sentir en paz si tengo deudas, tengo facturas, tengo compromisos, no puedo, no me alcanza el dinero, no sé cómo manifestarlo? ¿O se quejan de todos los precios, de todas las cosas, de que el sueldo no alcanza para nada? ¿O estoy en un lugar trabajando infeliz? ¿Llega el dinero así? No. No. Gracias por decirlo. Lo primero que tienen que hacer, fíjate, cuando la gente se ve con su factura, es ponerlo en el comedor de su casa y empezar a agradecer y a bendecir cada factura, porque le pide al universo que se precipite con un trabajo extra, con lo que sea, pero que eso se pague. Pero todo lo que uno bendice siempre tiene salida y no huir de las cuentas, ponerlas en una mesa y verlas y tomar conciencia de qué fue importante que se comprara y qué no fue importante, porque también a veces la gente compra tonterías que no las va ni siquiera a veces a utilizar. Entonces es importante que la gente pues haga esa lista de lo que quiere también y vaya pagando y vea su lista. Y decir, gracias a Dios, pude pagar estos compromisos, puedo pagar todo, etcétera, etcétera. Fíjate algo, si en este instante, cuando se están transformando tantas las energías, el planeta, la humanidad, nosotros comenzamos a ver el dinero como una bendición, como fruto de la paz, como fruto del perdón, como fruto del amor, de lo que tenemos por dentro. ¿Qué palabra podemos decirle al mundo? ¿Qué afirmación? ¿Qué podemos escribir? Una clave que tú digas, bueno, soy el amor, soy la paz en este instante. Pero hay algo que podamos trabajar a través de la programación y que se lea en grande en nuestra mente y que podamos divulgarlo para que a través del decreto de la mente, de la palabra, de la energía, esa prosperidad comience a manifestarse. Hay que vigilar diariamente lo que estamos diciendo. La clave está en lo que decimos. Porque yo puedo hacer afirmaciones. Yo lo he visto a través de los años mucha gente que hace afirmaciones. Pero sale a la calle y dice un disparate. O se molestó con algo y dice un disparate. No, es tener esa conciencia de vigilar ese lenguaje todo el día. Yo observé a lo largo de los años, yo he dictado talleres a más de 70 mil personas. Entonces, él notaba, notaba, porque yo hacía preguntas a mucha gente en cada taller. Y la gente, cuando cambiaba el lenguaje, todo empezaba a cambiar. Se engranaba. Todo, todo. Es que es un engranaje. La gente quitaba la rabia, trabajaba su perdón y empezaba a hablar en positivo. Y a no enjuiciar. Todo el mundo hace las cosas de una u otra manera porque hay algo que pasa allí. Pero en el momento en el que vibramos, pensamos, conversamos y nos expresamos de una forma alta, en un nivel de conciencia distinto, la manifestación de la prosperidad comienza en el aquí y en el ahora. Te voy a dejar una pregunta en el aire o por lo menos pedirte unos tips porque el paso de la dama de la prosperidad aquí en tu magazine espiritual no puede estar debajo de la mesa. ¿Cómo consagramos las monedas? ¿Cómo hacemos ese bol del dinero? Nos vamos a un corte y de regreso seguimos conversando con Milagros Torres. Hoy hablando de la manifestación de la prosperidad y la abundancia. En compañía de Milagros Torres ya las conocen, una trayectoria increíble y gracias por esta visita a tu casa, tus raíces. Hablando hoy de prosperidad y de abundancia, conversábamos anteriormente de la importancia de las monedas, si se trata del dinero, de esa prosperidad, de esa energía que todos queremos. Tú fuiste una de esas pioneras del bol del dinero y el arroz y cómo energizarla. ¿Nos puedes dar unos tips sobre esos, Milagros? Bueno, fíjate que te voy a explicar lo que yo hice para Venezuela en estos momentos por la escasez de las monedas. Lo voy a explicar para Venezuela y para otros países. En Venezuela, el que tenga el pozo, que saque esas monedas, cuente lo que hay y lave ese pozo, meta un puñito de arroz chiquitico, porque el arroz no es por la magia, es para que lo mueva mejor y lo asocie en el cerebro derecho a la prosperidad. ¿Por qué? Porque el cerebro derecho aprende por asociación y cuando yo digo en mi casa hay dinero como arroz, el arroz es abundante siempre y el dinero es, entre comillas, escaso porque no es así. Entonces, eso, y vuelve a comenzar tu pozo. Vamos a suponer una cantidad que tengas ahí, no puedo decir en este momento precisar. Mil, mil, no vamos a decir la moneda, vamos a decir tenemos mil algo. Al final de año, tú esos mil lo vas a dar en un donativo, pero no de tu pozo. Tu pozo va a continuar generando para ti. Si estamos en otro país donde puede la gente coger 20 dólares en moneda y comienza su pozo con 20 dólares en moneda, el puñito de arroz y el envase de cristal. Y quiero decirles, porque yo soy muy clarita cuando digo las cosas. Claro. El pozo no lleva sino solamente arroz. Así que no me le metan el cuentico de la lenteja ni nada de eso, porque yo tengo toda la historia de la lenteja en el norte de Europa, que era una comida después de la posguerra porque no tenían comida, no tiene que ver con la abundancia. Solamente en algunas partes, pero tiene que ver con hambrunas. Y la gente lo comía esa noche y lo ponía para que no le faltara la comida. Y de hecho, el 31 de diciembre, aquí en Venezuela, uno de los grandes rituales es repartir también las bolsitas de lenteja para que no te falte alimento. La comida. Sí. Pero si queremos dinero, tenemos que trabajar con el pozo. Arroz y monedas. Exactamente. Y monedas, ok, ese níquel que está allí. Exacto, ese níquel constante y sonante allí. Y al fin de año, los que lo hagan en otros países, tienen que sacar tres cuartas partes de ese dinero en monedas, lo dan a una obra social y dejan una cuarta parte siempre en el pozo. Esto tiene una connotación importante. Porque nunca el pozo se debe quedar vacío. Igual que nuestras cuentas de banco, cuando se quedan vacías, ¿cómo cuesta volverlas a subir? Definitivamente es así. Entonces, nunca se puede quedar vacío el pozo. De ese pozo, cada vez que tú vayas a limpiarlo, porque claro que hay que limpiarlo, hay que renovarlo, toma un poco de ese dinero y hazlo con un donativo. Hazlo con un diezmo. Una vez al año. Una vez al año. Un diezmo a una organización, a quien tú quieras que lo necesite. Ya eso es tu elección. Si hay escasez de monedas en el país en el que estés, no importa esa cantidad. Lo haces una transferencia, en comida, en regalo, lo que tú quieras. Y si ves que puedes conseguir monedas fácilmente, toma una parte de esas monedas, haz el donativo y comienzas. Pero jamás dejes tu pozo del dinero vacío. Esos son los tips de Milagros Torres. Lo estoy entendiendo, ¿verdad? Porque lo quiero aplicar. Perfectamente. Lo quiero aplicar. Te quiero decir que yo me he encontrado en el mundo con gente que lo tiene en sus casas. Y que yo fui la primera sorprendida porque me llevaron a una fiesta, cualquier cosa. Y esto que, bueno, esta fue mi mamá que me lo mandó de Venezuela. O yo hice un taller, resulta que el muchacho hizo un taller conmigo de niños, cuando yo daba prosperidad de niños. Imagínate. Y el muchacho hoy en día es piloto. Y él sigue teniendo su pozo de la prosperidad. Me he encontrado todavía con mucha gente en muchos países que todavía sigue teniendo el pozo de la prosperidad. Y seguiremos. Sí, absolutamente. ¿Me incluyo? Absolutamente. ¿En qué lugar recomiendas tú colocar ese pozo? Por ejemplo, yo quiero hacer mi pozo para mi casa o puedo hacerlo para mi negocio, pero ¿en dónde lo coloco? Tengo que verlo frecuentemente, ponerle la mano, darle la energía. Milagros, necesitamos aprender de la mejor, por favor. Me encanta que me hayas dicho eso. Nunca debe estar en la entrada de tu casa, porque la entrada de tu casa es la entrada de todo el dinero y también la salida. En cualquier sitio de la sala, un sitio preferiblemente que tú pases a menudo para que digas, en mi casa hay dinero como arroz, en mi casa hay paz, hay armonía. Y bueno, ahí se van a solucionar montones de cosas. Lo que menos la gente se imagine son los cuentos que yo tengo y los testimonios que tengo escritos. Cosa que yo no dije, pero la gente lo pidió y se le dio. Porque yo respeto eso. Y la gente me pasaba los testimonios. Yo tengo más de 5.000 testimonios escritos del pozo a lo largo de muchos países. Anoten, por favor, todos estos tips, porque tenemos aquí en tu magazín espiritual a la Dama de la Prosperidad, Milagros Torres. Y nada más de que ustedes estén escuchando este consejo, ya es un regalo en nuestros hogares y a la prosperidad y a la abundancia. Cada una de esas personas, esos 5.000 testimonios, cuando se le dan las cosas, ¿qué te dicen? Milagros, por el amor de Dios. ¿Sigan multiplicando esa energía? No, es que yo decía que hay cosas en la vida que no hay con qué pagarlas. Y es cuando viene un niño y me dice, yo metí la mano en el pozo y mi papá tenía 8 años que yo no sabía de él. Y vino, y no solamente vino, sino me trajo regalos. Cuando tú escuchas eso, tú dices, wow, o mi mamá logró comprarse su carro que quería, logró hacer lo que quería, y los muchachitos, porque yo también como daba Prosperidad Niño, los niños te dan unos testimonios súper hermosos. Y con esa energía tan pura, tan mágica, que además que se imaginan, ¿no? Y lo ponen, asumo que debe ser mucho más rápido. Mucho más rápido porque no tienen la conciencia o la serie de mensajes que tenemos nosotros sobre que el dinero es malo, que más rápido entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, hasta que descubre que el ojo de la aguja es simplemente las puertas pequeñas que tenía Israel. Y el camello tenía que soltarle todo lo que traía para pasar. Y pasar, entonces cuando tú, yo me eduqué en Colegio Monja, empezabas a, imagínate ahí el camello pasando, o sea, empezabas a bloquear tu prosperidad. Claro. Y la prosperidad es un derecho que tenemos todos. Por herencia divina nos corresponde. Absolutamente. Somos herederos de esa fuente universal de la prosperidad. Lo que tenemos que cambiar, muy importante, la manera de pensar, de hablar. ¿Qué hablas todo el día? ¿Cómo te expresas de la gente? Eso es muy, muy importante. Y no solamente el expresarse del dinero, también de la gente. No, estamos hablando de la gente. Exacto. O sea, del dinero también, pero de la gente, de lo que te pasa malo, empiezas a replicar y a protestar. No, 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 no. Todo el tiempo en armonía. Y si algo malo te pasa, yo digo, aquí hay un aprendizaje. Esto va a ser para mejor. Y la mayoría de las veces ha sido para mejor. Casi siempre, si no el 100% de las veces. ¿Qué pasa si una persona se cree merecedora? Todos somos merecedores por herencia divina. Pero, ¿qué pasa si se cree tan merecedor que se le olvida el agradecimiento? Si no agradezco, si no me doy cuenta de que el alimento es prosperidad, de que la salud yo le agradezco, de que las amistades, de que estos encuentros son tan poderosos. Y bueno, pasa ya porque me lo merezco y listo, desde el ego. Hay un momento en el que todo se revierte por esa enseñanza justamente que nos tiene que dar el universo. Yo he visto gente caer desde muy alto. Por eso. Por eso. Por eso. Tuvo mucho en su vida. Logró muchas cosas. Aprendió muchas cosas. Pero se olvidó de agradecer, de compartir. Cuando a mí alguien me dice, vas para Venezuela, ¿qué es lo que más te llena de tu país? Y yo le digo, ver a la gente, sus sonrisas, verlos, saludarlos, abrazarlos. Yo siento que para mí es lo más nutridor y eso para mí es prosperidad. Claro. Y es parte de la energía que te embarga y que quieres seguir multiplicando. Total, 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 total. Hay alguna diferencia entre esa primera generación que tú comenzaste a crear porque un alma además muy vieja, muy sabia, muy de energía que vino a este plano Milagros Torres a dejar como bueno, buen maestro, pero también buen alumno cada uno de estos temas de prosperidad. Pero hay alguna diferencia entre cómo creábamos prosperidad antes y ahora que hay tanta información o sigue siendo lo mismo? No, no es lo mismo. Para nada. No es lo mismo. Porque lamentablemente, y te lo voy a decir, yo tengo personas a las que quiero mucho y respetan a los que estuvimos antes. Sí, claro. Hoy en día hay gente joven que está comenzando, no sabe lo que hace repetir lo que repiten las redes. Y las redes lamentablemente dicen cosas buenas, pero dicen cada lo que era que yo abriría un psiquiátrico, con eso te digo todo. Porque hay un peligro, amiga. El que daña espiritualmente es un karma muy fuerte. Entonces se engaña y se enseña mal a la gente. Por eso que yo a veces me mantengo fuera de las redes a temporadas, para descansar un poco. Pero hay diferencia, hay diferencia. O sea, fíjate, lo que sí te digo que no hay diferencia es en la gente latina. La gente latina la agarra muchas veces más rápidamente. Va en nuestro ADN espiritual. Sí, sí. Es que para nosotros hablar de Dios es normal. Sí. Y hay otra parte que yo voy y me dice, no me menciones a Dios. Y le digo, ah, bueno, te menciono el universo, te menciono, pero no voy a dejar de mencionar a Dios. O sea, porque dejaría de ser yo. ¿Ok? Pero sí hay diferencia, hay diferencia. Y yo lo que le pediría a la gente joven, haz lo que yo hice en mi época. Yo fui alumna de Connie Méndez. Sí. Tuve esa suerte de ser alumna de Connie Méndez. Acércate a la gente que sabe, que tiene más años que tú y aprende. Y aprende de la nueva generación también, ¿qué están haciendo ellos? Yo a toda la nueva generación le pregunto, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿dónde salió esto? ¿Dónde lo aprendiste? Y empiezo a investigar. Esto es muy, muy importante. Es sumamente importante porque somos seres en búsqueda siempre del crecimiento. Pero también podemos caer en un lado sombra que va a existir siempre en la humanidad. Milagros, yo quisiera estar como 25 días aquí en tu magazine espiritual recibiendo toda esta sabiduría de tu mano. Quiero darte las gracias en nombre de todas esas generaciones. Y que desde hace años comenzaste a expandir a través de las pantallas y a través de ese boca a boca y cada uno de tus talleres. Tus redes, por favor, por donde te pueden contactar. Y bueno, seguir recibiendo esos consejos de la Dama de la Prosperidad. Mira, para mí venir hoy aquí ha sido un gran regalo. Gracias. Porque el mismo mes yo vine a hacer un programa aquí un 12 de abril. Y fue de los primeritos, lo que fue el segundo. Un 12 de abril. Vine en el mes de abril y vine en el mes de mayo. Entonces, tener que venir a Venezuela entre abril y mayo ha sido una belleza. ¿Qué te puedo decir? Que estoy muy agradecida de estar aquí. Muy agradecida de estar con toda esta gente que sigue trabajando aquí con una sonrisa hermosa. A todos ellos mi gratitud. Mi gratitud a ti. Lo estás haciendo maravillosamente bien. Hermoso lo que estás haciendo. De verdad que me siento honrada de tener gente venezolana como tú que esté trabajando tan bonito aquí. Gracias. Su trabajo espiritual. Que le llega a tanta gente de tanta manera maravillosa. Yo, por supuesto, siempre prosperidad para mí es importante. Amor, salud y dinero. El perdón. Y sobre todo, todos los días desde que amanece, den gracias a Dios por la vida. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por esas palabras viniendo de ti. Me honran infinitamente. Seguiremos dándose granito de arena y tratar de seguir también haciéndolo bien. Mil bendiciones para ti siempre. Y esta sigue siendo tu casa. Así que bienvenida para los abrazos y los apapachos milagros. Gracias. A ustedes en casa, mil bendiciones. Disfruten a través de la prosperidad y de la abundancia. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.